¿Qué es lo que estamos trabajando fuertemente en la capacitación y en un Estado que esté a servicio de la población, conjugando tanto las políticas municipales, con las provinciales, las nacionales, y que permanentemente estemos en una actitud de servicio, más allá de que también hay metodologías, ideologías y cuestiones políticas que a veces requieren que tengamos distintas miradas. Pero cuando se trata del servicio a la población, creo que todos debemos tener la misma mirada, y para eso necesitamos un Estado moderno, eficiente, capacitado, y como decía Martín, el pilar del Estado es el recurso humano. Bueno, creo que pueden venir todos los recursos económicos que sean, que si no está el recurso humano para llevar adelante la gestión y las tareas que son necesarias en función de las necesidades de la comunidad, no va a haber recurso que sirva, no va a haber economía que sirva si el recurso humano no está capacitado. Así que bueno, muy contentos y dando todo el apoyo, por supuesto, para que esto continúe.